El gobierno de Italia autorizó hoy el desembarco de 116 migrantes que permanecían varados en las costas de Sicilia, luego de que cinco países aceptaron hacerse cargo de ellos. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, anunció este miércoles que autoriza el desembarco en un puerto siciliano de los migrantes a bordo de la nave de la Guardia Costera Italiana, Gregoretti, que rescató a unos 135 migrantes en aguas del Mediterráneo el 25 de julio pasado. Cinco países europeos, Alemania, Portugal, Francia, Luxemburgo e Irlanda, así como algunos religiosos italianos, se harán cargo de los 116 migrantes a bordo de la nave, anunció Salvini en un video publicado en su cuenta de Facebook. El anuncio se da en momentos en que la organización alemana CI informó que está a la espera de que le asignen un puerto seguro, entre ellos Lampedusa en Italia, para desembarcar a otros 40 migrantes que rescató en aguas libias. Sin embargo, el ministro Salvini reiteró que los puertos italianos permanecen cerrados para acoger a la migración ilegal. Notimex.